Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Tu Mundo Hoy, yo soy Alfredo Suárez y estas son las informaciones más importantes hasta el momento. Tormentas invernales amenazan a millones. Congreso deja a Washington sin acuerdo de ayuda para Ucrania y seguridad fronteriza. Detienen en México hermana de Genaro García Luna. América empata en casa del campeón Tigres en el partido de ida de la final. Mal olor en las axilas, cinco trucos para eliminarlo. Hola, ¿qué tal amigos? De inmediato comenzamos con las informaciones. Bienvenidos a Tu Mundo Hoy. Las próximas tormentas invernales antes de Navidad podrían impactar a millones en más de 20 estados de Estados Unidos, trayendo intensas lluvias y nevadas que podrían obstaculizar los viajes aéreos y terrestres durante las festividades. Este sistema generará mucha lluvia a lo largo de la interestatal 95, lo indicó Craig Guerrera, meteorólogo de Foxwater. Se esperan lluvias continuas desde Florida hasta Nueva Inglaterra. También se estima que más de 39 millones de viajeros usarán aerolíneas estadounidenses entre el 20 de diciembre del 2023 y el 2 de enero del 2024. La combinación de fuertes lluvias y la nubosidad baja podría dificultar operaciones en aeropuertos del norte del país. En otras noticias tenemos que los miembros del Congreso de Estados Unidos empezaron a abandonar Washington el jueves sin haber llegado a un acuerdo para aprobar un paquete de ayuda para la guerra de Ucrania, pero los negociadores en el Senado y el gobierno del presidente Joe Biden aún trabajan a toda prisa para concretar un pacto de inseguridad fronteriza que ayude a destrabar el estancamiento antes de que concluya el año 2023. El Senado tenía previsto volver a reunirse la próxima semana con la esperanza de aprobar un paquete de 110 mil millones de dólares en asistencia para Ucrania, Israel y otros temas de seguridad nacional y finalizar un acuerdo para implementar nuevas restricciones sobre las solicitudes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos, pero la Cámara Baja no mostró indicio alguno de regresar para avanzar la iniciativa por el Pleno del Congreso. Si los legisladores no llevan un acuerdo durante las festividades de fin de año, el gobierno federal se vería obligado a depender de un cada vez más escaso suministro de fondos para Ucrania. En otras informaciones tenemos que Gloria García Luna, hermana del ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, fue detenida la mañana del 14 de diciembre en Cuernavaca, Morelos, por delincuencia organizada. Gloria García Luna fue señalada por tener vínculos con organizaciones criminales como el cartel de Sinaloa y los Beltrán Leiva en el año 2010, todo ello mientras se realizaba el juicio contra su hermano a principios de este año en una corte federal de Brooklyn, en donde fue encontrado culpable por los delitos de conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de esta misma droga, delincuencia organizada y declaraciones falsas en su solicitud de naturalización, así también como conspirar para importar cocaína. Bien, en materia deportiva, las Águilas de la América sustrajo este jueves un empate a uno de la casa del campeón Tigres en el partido de ida de la final del torneo Apertura Mexicano. Henry Martín convirtió por Águilas y Osiel Herrera empató por los Tigres en Monterrey. La decisión de la apertura se producirá este domingo en el estadio Azteca Casa de los Azulcremas, Casa de las Águilas de la América. El equipo de Cuapa busca su decimocuarto título para confirmarse como el cuadro con más títulos de liga en México y Tigre, su novena corona que sería la séptima en los últimos 12 años. Bien, amigos, y antes de finalizar, quiero darle algunos tics porque se acercan las fiestas de sembrina y uno normalmente para estas fechas va a reunirse con sus familiares, con los amigos y en ciertas ocasiones. Si existe algún problemita en cuanto al mal olor corporal y aquí le vamos a dejar algunos datos en tu mundo hoy para combatir el mal olor corporal causado por la transformación del sudor inodoro por bacterias en la piel. Así que sigan estos consejos. Lo primero que tienen que hacer es ajustar su dieta. Alimentos difíciles de procesar pueden causar mal olor al sudar. Segundo, depilación regular. Un estudio en el 2016 demostró que depilarse reduce el mal olor en las axilas. También en el número tres tenemos una ropa adecuada y la limpieza. Elige tejidos que minimicen la transpiración y lava la ropa frecuentemente. También el uso de antitranspirante. Prefiere antitranspirantes sobre desodorantes para controlar mejor la transpiración y el olor. Y sin nada de estos, sin ninguno de estos consejos le ha funcionado, lo más seguro es que el olor o el mal olor venga del estrés. Así que maneje el estrés. El estrés excesivo puede contribuir al mal olor corporal. Así que ya saben, si ninguno de estos métodos suele funcionar, los cuatro anteriores consideren la posibilidad de que el estrés sea la causa raíz de todo el problema del mal olor. Así que tome estos tics ahora que se acerquen las fiestas decembrinas y usted se va a reunir con sus familiares, con sus amigos para que vuela bien. Bien amigos, y con esto ponemos punto final a esta emisión de Tu Mundo Hoy. Yo soy Alfredo Suárez. Les deseo que pasen un feliz fin de semana. Nos escuchamos nuevamente el próximo lunes. Gracias. Gracias.